Moncloa se gasta la pasta de tu sanidad y tu educación en tres bicicletas eléctricas, ecológicas, veganas y feministas. Y ya estaría. Ven conmigo, está todo pagado. El gobierno de su majestad, que no tiene pasta para enfermos de ELA, sí la tiene para adquirir bicicletas que por supuesto vas a pagar tú, plebeyo. No es posible, no es posible. No os quejéis que la cosa no llega a 14.000 euros y eso chiqui... Eso es poco, eso es poco. Esta transacción tan importante la lleva a cabo la Subdirección General de Gestión Económica del Ministerio de Presidencia. Y lo que hacen es su trabajo, subdirigir la pasta general del pueblo hacia los bolsillos particulares de algún amigote. Gestión económica. Por supuesto, esto se hace a través de un contrato menor, es decir, enchufable, es decir, digital, es decir, a dedo... Y té, mi casa, teléfono... Sánchez, tus impuestos, bicicletas... ¡Va a tomar por culo!